¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Este lugar no lo conozco Creo que se llama... ¿Qué creen? Ya llegamos aquí buscando cosas para comer Para alimentar la tripa Pues sí, venimos ya que suprimos de economía Y venimos a lo más barato ¿Y si nos robamos algo? ¿Qué creen? En este lugar no hay cámaras Pueden ver, no hay cámaras ¿Hay cámaras? Pues hay que empezar con la robada ¿Ya estás grabando? No hay cámaras, güey Hay que robar No mames, encontré la mejor oferta No, estaba... Cuesta 17, si ahora está a 16.90 Wow, no mames, me ahorro 50 centavos ¿Qué compraron? ¿Ya salieron? ¿Ya compraron todo? Claro, mira, compramos... No mames, ¿y yo dónde está lo que yo compré? Ah, de veras que aquí lo tengo Me lo robé ¡Ah, vámonos, vámonos! Y aclaro No me robé nada Porque aquí está el ticket No me robé nada Y Diana Judit, saludos ¡Sí! ¡Muy bien!